¡Buenas! ¡Vaya noche más buena se nos ha quedado! Ideal para disfrutar de un encuentro del deporte más bonito del mundo, que se llama Fútbol. Soy Lama y a mi lado está González. Los equipos del Verde se juegan hoy tres puntos para la competición liguera. Hoy veremos al Talleres de Córdoba, que se enfrenta al Tomba, a Godoy Cruz. Estoy deseando, Manolo, que empiece el partido. Al Gómez dice que vamos a disfrutar de lo lindo. ¡Vamos ya, Antonio, con la alineación del equipo local! Finalmente el técnico se ha decidido por un 4-5-1, aunque con la particularidad de que dos de los hombres del mediocampo actuarán como media puntas. ¡Vamos! Que apuestan por lo ofensivo-ofensivo. Y el equipo visitante apuesta por qué 11, Antonio. La formación del equipo rival es la misma. También el 4-5-1. El otro míster se habrá quedado de piedra al verlo. Auguro que el duelo en el mediocampo va a ser épico. El otro día estuve en un jardín con césped de colores. ¿Te imaginas que a los patrocinadores les diese, por pedir ponerlos, también el color de cada equipo en el terreno del juego? ¡Por Dios, Manolo, no deshidrías que la liamos! Déjate de innovar, que con el verde estamos estupendamente. El balón ya rueda, los jugadores corren, los aficionados rezan, los colegiados esperan que nadie se acuerde de ellos. Y nosotros queremos narrarle un gran espectáculo. Nadie le molesta para colgarla. La entrada limpia y del vía el esférico. Parecía que se marchaba, pero no. Intentó abrir a la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralíneas. Ferrari. Acevedo. Acevedo. ¡Qué intersección también, me diga! La pierden para mi gusto, el entrenador. ¡Chuta puerta! Y evita el peligro desviando el disparo. Méndez. Ouski. Madre de mi vida. Esto es un rondo infinito. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es gol! Hay que decir que tanto pase seguido pintaba peligro y al final, gol. Es que les han dejado mover demasiado el balón y con tanta pólvora en ataque es normal. Ya nos pasa la repetición del gol. No se han puesto nada nerviosos para crear el hueco. Y optar por el trellazo ha resultado ser una buena decisión. Podría haberse ido fuera, también es verdad. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Acevedo! ¡La pone ahí! ¡Ahí, ahí hay un portero! ¡Madre mía, cómo lo ha demostrado! ¡Ojito que sacan en corto! ¡Le pueden pegar! ¡Sí, señor! ¡Paró! ¡Se la pasa un compañero para iniciar jugada! ¡Bloquea bien! ¡Pita el árbitro! ¡Indica fuera de juego! ¡Todo tuyo, Antonio! Bueno, pues en la imagen congelada se aprecia como el delantero sale a recibir un poquito antes de tiempo, pero esta era difícil de ver, la verdad. ¡Gracias, Antonito! El balón cambia de dueño. ¡Mete el pie y se la lleva! ¡Mete el pie y se la lleva! ¡Méndez! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Cuánto va a haber de descuento! ¡Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista! ¡Entendido, gracias! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡Puede centrar desde la banda! ¡Acevedo! ¡Se acabaron los primeros 45 minutos! ¡Pero no cambien de canal porque esto no para! ¡Sin duda, González, para mí, en la primera parte este futbolista ha estado inmenso! Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. ¡Sin duda, González, para mí, en la primera parte este futbolista ha estado inmenso! ¡Todo en la segunda parte por delante! ¡Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol! ¡Auski! ¡Rafael! ¡Está merodeando el área rival en busca de huecos! ¡Que siga el juego! ¡La entrada era muy arriesgada! ¡Ay, ay, ay! ¡Y no me sabe a Calisay! ¡Por poco el pase se le marchó por banda! ¡Amarilla! ¡Pero bueno, así de repente, en frío! ¡Cómo duele, Paco! ¡Esas tarjetas con efecto retardado tienen un puntito de crudeza, eh! ¡Qué buena presión en ataque! ¡Chuta! ¡Se le va afuera, no consigue encontrar puertas, sacará el arquero! ¡Era una gran ocasión para ampliar su ventaja! ¡Acevedo! ¡Acevedo! ¡Pierde la posición! ¡Y el balón queda suelto! ¡Esa jugada podría llevar peligro! ¡Ninguna complicación por el portero! ¡Deberán hacerlo mejor! ¡Fíjate si hasta ha mirado el balón! ¡Pues sí, van a mover el banquillo! ¡Tenemos cambio! ¡Ferrari! ¡Está protegiendo el balón con su vida! ¡Ferrari! ¡Ferrari! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! ¡Qué bien se la quitó la defensa! ¡Espera! ¡Pérez! ¡Y le dice que por aquí no! Despeja y aleja el peligro Mantra, 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 mantra Bloca el portero Acevedo Ese pase al hueco puede hacer daño La defensa ha sabido neutralizar ese ataque Ouski Díaz Rafael Madre mía solamente le falta que le haga la ola el equipo rival Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear Entra en zona peligrosa Ocasión para matar el partido Gol, gol, gol Amplían diferencia con otro gol Aquí vemos el gol repetido Han mascado el tanto a base de paciencia Y no podía fallar desde esa posición Para adentro Torcero en el marcador y en carril en el partido Ferrari Le dio bien y pudo interceptar Puede avanzar sin problema Una entrada muy muy arriesgada dentro del área No sé si tenía más remedio Manolo Puede intentar disparar Gol, 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 gol Aquí nos pasan otra vez el gol Han mareado a los rivales con esos pases Y el balón acaba entrando por el palo del portero Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente Final del partido Y hoy los tres puntos Se quedan en casa Pueden estar felices con su juego hoy Han tenido controlado al conjunto rival Durante prácticamente todo el partido Ha jugado a un nivel excepcional Para mí imparable Hay que felicitarle Porque ha marcado un doblete Que ha sido fundamental Para que su equipo lograra la victoria ¡Gracias! 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 Gracias.